Este programa me voy a ver, a ver, ¿qué más haces? No, no, no. ¿Qué hora es? ¿Quieres votar la novela? ¡Listo! No olvides que es el 3 de julio de 1952, serán las elecciones, y que puedes votar por Adolfo ¿Qué estamos viendo? La novela. ¿No han dado los anuncios de las elecciones? Ah, sí. ¿Y cuándo es? ¿Qué día es hoy? ¿3 de julio? Ah, sí, eso no. ¿En serio? ¿Vas a ir? ¿Por qué no? Porque tengo que caminar, y aparte ya voy a empezar la novela. Bueno, ya se voy a ir. Bueno, ¿qué tal? Vale. No, no. Ah, no. Watch it. Todo será para votar. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, una pregunta, ¿dónde está Agatha? Aquí, gracias. Ok, gracias. Hola. ¿Cuál es tu problema? Es mujer, no puede votar. ¿Y por qué? Aquí, puro parte. Ok, toca a ti, que puedes ver. ¿Cómo le habrá ido a mi chile? Bueno. Hola, Marisa. Hola. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Por qué? No pude votar. ¿Por qué? Porque soy mujer. ¿Y eso qué? Pues no sé, no tengo ni la menor idea. Pues si estamos bien hermosas, si somos bien interioritas. No, pero no pude. Bueno, pues espero que eso cambie dentro de las cosas. Sí, eso es verdad. Bueno, yo pienso que con mujeres también tenemos el mismo derecho de hacer lo mismo que los hombres. Sí, yo también quiero ser lo mismo. Bien. Sí, lo espero que se acabe. Voy a la cocina. Sí, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno Hola comadre ¿Qué pasó? Para avisarle que no voy a poder ir ¿Por qué? Porque me caí Oh, qué mal Sí ¿Te salió moretón? No lo sé Bueno, súbate Ok Está bien Bye Bye Muy bien Ahora vamos con un reportaje Con la señorita Michelle Oya Que entrevistará sobre la igualdad De oportunidad en el ámbito político Buenas tardes Soy la reportera Michelle Oya de M&M Y vamos a entrevistar a una viejecita que está ahí Karima peso Para mi caballo Rolly Sobre la igualdad de oportunidad en el ámbito político Vamos a ver qué opina ella Vamos Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Para usted qué es la igualdad de oportunidad en el ámbito político? La chocolate, ¿qué? No señora La igualdad de oportunidad en el ámbito político ¿Para usted qué es? Ah, no sé, pero está bien bonito, bien caballo Rolly Entonces, ¿usted no tiene idea de lo que es? Es algo así como Como que todos somos iguales Ante la ley O sea O sea, mi caballo Y yo somos iguales Ante la ley O sea, hombres y mujeres Podemos votar Y ser presidentes Muchas gracias Sí, sí Sí Muy bien, pues Esto ha estado por hoy Vamos con Alberto Al noticiero de M&M Muchas gracias Bueno, la última noticia de esta noche Es para informarles que la persona ganadora de estas elecciones Fue Marisa Pacheco Felicidades Gracias y la abuelita baila así abuelita y la 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 abuelita